Hola, me llamo Bruno y espero que os guste este baño. Vamos a bailar una canción que tiene mucho rollazo porque la bailáis con nosotros. Así soy yo, como un limón. Tu limonero que hace tiempo se secó. Así soy yo, un limón. Yai, 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 tu limonero. Así soy yo. Hola, me llamo Gonzalo y este vídeo os tiene un reto para que os animéis. Ladies and gentlemen, this is Mabu number five. ¡Gracias! 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 Hola, soy Guillermo y espero que os guste mucho este baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!